Buenas tardes damas y caballeros, espero que se encuentren muy bien, porque el día de hoy en Team Fortress 2 ha ocurrido algo temible, pero que debemos afrontar como comunidad, así que sin nada más que decir, comencemos. Quiero partir con lo más duro, los bots están de vuelta dentro de la parte norteamericana y europea de Team Fortress 2, así es, los latinoamericanos aún nos salvamos, pero esta vez no son bots sniper con un aimbot, sino que son ingenieros, ingenieros que usualmente te vas a encontrar con la pistola de Foul, quienes dispararán críticos hacia tu persona matándote en instantes. De igual manera estos bots utilizan la arma primaria y la arma terciaria, pero están principalmente creados para utilizar la arma secundaria. Estos bots por supuesto están funcionando, según las fuentes que me hablan por DM, con una versión modificada del Amalgam, un cheat gratuito que nació a partir del FedoraWare, o mediante scripts utilizando el AutoHotKey, una forma de crear bots pero que usualmente es detectada con rapidez. En un pasado no muy lejano existió lo que sería el CatHook, cosa que fue utilizada por mucho tiempo para hostear bots, pero algo que deben saber sobre ese infame cheat es que nunca fue diseñado para funcionar en Windows, y hasta la fecha nadie lo ha logrado portear de forma nativa, o esencialmente arreglarlo para seguir hosteando bots. Probablemente haya alguien en Norteamérica o en Europa que sepa cómo utilizar este programa, pero lo más probable es que estos bots no funcionen con el hack aludido. Lo bueno es que al estar haciendo baneos manuales y al estar más atentos al juego, estos bots se han estado baneando en menos de una semana una vez desplegados dentro de casual. Como dije en Latinoamérica, muy poco probable ver bots, más si cheaters de carne y hueso. Recuerden que en este momento en casual hay una persona haciéndose pasar por mí, con mi foto, con mi nombre, que se pone que quique a la gente, los insulta y todo ese tipo de cosas que hace un cheater. No olviden que yo no quiqueo a la gente y a pesar de tirar una que otra broma en el chat, yo no insulto a las personas que juegan, para que lo tengan en consideración. Sin soltar a la comunidad norteamericana, debo mencionar algo muy gracioso que ocurrió dentro de esta. Y es que Tyler McViker, este pseudo canal de noticias de Team Fortress 2, subió un video, como dicen los gringos, lleno de nothing, una nothing burger, una hamburguesa de nadita. Básicamente el video que ven en pantalla se le fue cobrado a los Patreons, supuestamente entregando información privilegiada de Team Fortress 2. Claramente información que terminó siendo clickbait. Como por ejemplo decir que de hecho el año pasado Valve iba a introducir la Topic Crisis Update, la update latinoamericana, pero Eric Smith, el que está encargado de este tipo de situaciones, la rechazó porque probablemente no le convencía y le trajo flashbacks del fracaso de Invasion de End of the Line. Y también porque Eric Smith ahora se está dedicando completamente a Deadlock. También menciona que Valve quiere seguir trabajando con la comunidad, pero que la comunidad debe demostrar de lo que está hecha. Cosa que no tiene sentido porque Valve ya le dio el visto verde a la comunidad al crear B-Scripps. Ha estado metiendo contenido de la comunidad desde hace varios años, por lo que no tiene sentido esta afirmación. Y también menciona que Valve no planea cosas grandes para Team Fortress 2. O sea, pura web que nosotros ya sabíamos, pero que este usuario tomó como importante. Ahora, fuera de Team Fortress 2, en Dota 2 de hecho, Heather y Merrin, artistas que participaron en la creación del cómic y de Team Fortress 2, crearon un cómic para el campeón que es. Lo que significa que aún están trabajando dentro de la empresa, lo que significa que van a intervenir en el cómic número 7 de Team Fortress 2, que ya se confirmó que está en creación. ¿Qué opinan de toda la información mencionada anteriormente? ¿Te has topado con un bot en Team Fortress 2? Yo creo que es más fácil matar a un ingeniero que aún es Nightper, la verdad. Los voy a estar leyendo. Sin nada más que decir, me despido. Les deseo a todos una muy buena vida y nos veremos pronto. Adiós.